Todo tiene un porqué, aquí estamos, hablando de música. Enseguida llegan las conclusiones, por supuesto, pero yo les decía anteriormente que vamos a ocuparnos de un oficio muy particular, de una tarea que lo que busca es ayudar, ayudar a través de la música, musicoterapia. Vamos a verlo. Mi nombre es Gabriel Federico, soy licenciado en musicoterapia, director del Centro Camino y escritor. Mi trabajo consiste en utilizar a la música para ayudar a las personas. Esto es no poner música, sino ofrecer la posibilidad de generar experiencias musicales que dejen de alguna manera algo en el otro. Son múltiples los beneficios que ofrece. Mejora enormemente la conexión, la atención, la posibilidad de expresión de las personas y ayuda principalmente a que aquello que no puede aflorar de alguna manera pueda surgir por medio de una experiencia musical. Y esto permite que la persona se pueda comunicar, que pueda salir algo de ella hacia afuera. Cuando tenemos chicos que tienen dificultades motrices, vamos a buscar adaptaciones que les permitan ejecutar un instrumento musical. Lo que buscamos es que puedan expresarse, que puedan dar a conocer su voz, sus gustos, sus preferencias. El poder hacer música a través del movimiento, con un simple movimiento de la cabeza y en un programa de computación, una persona que tiene dificultades de movimiento va a poder tocar el piano mientras yo lo acompaño con la guitarra. Y esto es impagable para aquellas personas que están destinadas de alguna manera, por su condición, a estar en una silla de ruedas. En mi trabajo lo más gratificante es cuando los veo llegar a los chicos y están contentos y quieren volver y no se quieren ir de las sesiones. Creo que eso es lo más lindo que tiene esto, ¿no? Poder ofrecerles un espacio donde puedan desplegarse y donde puedan disfrutar y descubrirse en la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!